Bueno, en nuestro segmento Balanza Nacional estaremos abordando un tema muy interesante. Está con nosotros de la Cámara Nicaragüense del PAN, Juan Pablo Estrade, también de Centro Jurídico y Ayuda Social al Consumidor, Juan Carlos López, para hablarnos sobre cómo está perjudicando una presunción del incremento a la materia priva para elaboración de PAN, sobre todo la harina. ¿Esto será real o no? Ya nos lo van a contar y vamos a saber también cómo esa reforma tributaria podría estar también incrementando el precio a este producto tan necesario, ¿verdad? Y tan cotizado en todo lo que es la población nicaragüense. Bienvenidos a Acción 10 de la Mañana. Qué grato que nos puedan acompañar, Juan Carlos. Muy buenos días. Gracias. Bueno, Juan Pablo, quisiéramos saber un poquito, ¿hay especulaciones del incremento de la harina? ¿Eso es real? ¿O hay algunos otros productos que podrían estar experimentando incremento? Bueno, hay rumores que creo que se va a volver una realidad. Desde hace rato están pagando los molineros en que le van a subir el precio a la harina, que ha estado congelado por 7 años y más. Estos rumores, pues, si se llegan a dar indiscutiblemente, el PAN va a subir de precio. Cada quien y cada empresa tendrá que poner su precio de acuerdo a sus costos. Hay costos diferentes. Los panaderos que hacen PAN en el barrio tienen un costo. Los panaderos que traen al supermercado tienen un costo más elevado. Y el PAN, ¿verdad?, prácticamente que lleva más desarrollo, especialidades, pues, va a subir más. Esto, indiscutiblemente, ha llevado, ¿verdad?, que la situación económica del país se han incrementado algunas materias primas, la mayoría, por la reforma, por cuestión de deslizamiento de moneda. ¿La reforma tributaria ha afectado también? La reforma tributaria, ¿en qué ha afectado? Primero, los diputados dijeron no impuesto al PAN simple, al PAN tradicional, al PAN artesanal. Entonces, nosotros nos alegramos, bueno, bienvenido. Pero después, en la reforma sale diciendo que tipos de panes tradicionales, artesanales. Pero es que en este país no existe un definidor. Porque, mire, en este país no existe realmente una persona que haga PAN a mano. Tiene que tener algún, en el proceso, alguna maquinaria que le ayude. Este un rodo que usted mismo lo pueda hacer artesanal. Entonces, son palabras definitorias que definitivamente el PAN en todas sus presentaciones no tiene que pagar impuestos. Y no van a pagar, pues, porque si le agrada un poco el impuesto al PAN, yo creo que en este país realmente quien va a comer PAN tal vez es el que tiene un buen salario o una buena remesa. En meses anteriores ustedes también habían interpuesto una queja ante el MIFIC o ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Pusimos la queja ante todas las instituciones. Quien hizo la reforma tributaria fueron los diputados quienes la aprobaron. Después le mandamos comunicación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que tiene en este momento la pelota en su cancha. Y el MIFIC, pues, prácticamente es una institución que traslada las quejas de nosotros. Porque es una institución que prácticamente fomenta, crea el desarrollo de la industria. El MIFIC puede ser el papel que juega. Cada institución en este país tiene su papel que jugar. Pero Hacienda, que es el que recibe los tributos del país y el que tiene políticas definitorias, ¿verdad? ¿Qué es lo que paga y qué es lo que no paga una vez? Y que reglamenta. Porque los diputados a veces hacen leyes, pero las reglamentaciones las hace el Estado. Pero cuando es ley, yo lo he dicho siempre, no pueden haber reglamentaciones cuando una cosa se vuelve ley. Ok. Juan Carlos, hablarnos un poquito también en defensa de los consumidores. ¿Qué se puede hacer? El sector panadero en varias ocasiones ha dicho, y han expresado aquí también otros sectores, que el incremento a la materia prima también está obligándolos incluso a despidos, obligándolos a cierres de algunas de las microempresas, porque son pequeños empresarios. Buenos días. Sí, Odili, de igual manera, nuestro amigo Juan Pablo Estrada. Mira, de hecho, nosotros cuando habíamos hablado anteriormente de los efectos de reformas tributarias, pues es notorio de que realmente van a haber productos que van a ir aumentando de valor, el precio va a tener que aumentar, por la sencilla razón de que realmente no van a poder soportar, por ejemplo, si habla de determinados rubros, como lo plantea, de un sector de intermedio importante, por ejemplo, que son los molineros, ya sea industriales, artesanales, o como quiera plantearlo, obviamente el costo ya se le va a trasladar y ellos obviamente lo están denunciando, ¿no? desde ahorita y están obviamente preocupados porque la única opción es ya disminuir el modelo o posiblemente el tamaño del pan, posiblemente ni aún así le es rentable. Entonces va a ser... Que ya se ha venido disminuyendo, ¿verdad? Y ahora son bolijitos. Eso mismo. Entonces, desde antemano, pues eso ya se venía repercutiendo que los consumidores van, y de hecho ya también son consumidores, porque utilizan otras materias primas, son un consumo de energía eléctrica, ya sea independientemente de la tarifa, agua potable, etc., y que realmente van a tener que trasladar el precio del producto al consumidor, que sea la medida adecuada o no. Bueno, aquí nos encontramos también con casi un cuello de botella que también lo tiene el sector que ellos le conocen como los que obviamente son los molineros, pues. Que realmente, más allá del tema de competencia y de práctica, no sabe si también hay una apología, que hay una analogía con respecto a ello, que realmente se cartelizan para determinar un precio y que le imponen obviamente a la industria y a los sectores panaderos, pues también. En la reforma de la ley tributaria recién aprobada y también tras evidencia, ¿estaba afectado el sector panadero? ¿Ustedes también que manejan esta parte? Mira, no estrictamente. Lo que pasa es que habían, con la lista casi 700 productos, 500 de manera directa y casi 200 y algo de manera indirecta, la lista que es meramente taxativa, te establece en efecto cada uno de los rubros o de los productos, de los insumos. Muchos de ellos son casi en materia prima, pero muchas en materia prima es utilizada en determinados sectores productivos, sectores de consumo también, y sectores relacionados a los sectores industriales. Entonces, es probable que adquirir esos productos, aunque no sea directamente que se lo trasladan al consumidor, por ejemplo, el productor o el industrial, realmente te encuentras de que tienen que trasladarlo a algún sector. Si el sector que se lo traslada es posiblemente el sector panadero o entre otros, como hablamos del sector de la ganadería, por ejemplo, tienen que trasladarlo a determinados subsectores. Y eso lo que hace es que, si me aumentas al 20, 30%, como un impuesto que no es el IVA, sino como el impuesto efectivo de consumo, y eso me va a traer, obviamente, una mayor cantidad de costo en mi cadena de producción y fabricación, entonces vas a tener que trasladarlo. Y de hecho, el sector de panificación, como él lo plantea, tiene que trasladarlo también a determinados sectores. Y el determinado sector que tiene que aumentarle es al consumidor final. Entonces, en realidad, el consumidor final, la única escape que tiene, por decirlo, es comprar menos o comprar posiblemente otra marca. O si no, obviamente, si antes estabas comprando en el supermercado, tal vez le sale un poco más barato o posiblemente más barato comprarlo en los lugares, puestos comunitarios o en los barrios, pues como él le había comentado. Hasta el momento se puede hablar solamente de una especulación de que podría haber esa posibilidad de incremento en la harina. Ustedes también, como defensa de los consumidores, han escuchado algo parecido. Bueno, en honor a la verdad, pues la información la traje, por ejemplo, don Pablo, estaba comentando antes de entrar al programa y, obviamente, pues el sector que él trabaja, ¿no? El sector donde él está, obviamente, vinculado. Más allá que si el aumento es el 10%, 8%, 9%, cualquier aumento, obviamente, lo rescinde el consumidor. Nosotros hemos planteado, pues, creo que el sector panadero ha tratado de ser entre, por así decirlo, un poco más responsable que otro segmento y lo que ha hecho es disminuir, posiblemente, no valorar de calidad, ¿verdad? Sí. Pero sí disminuir, obviamente, la cantidad, o sea, la parte del tamaño de las piezas de pan, como es considerado, para no aumentarle a los consumidores. Porque realmente, al menos en los puestos comunitarios o en los barrios, al menos la bolsa de pan anda entre 10, 12 cordos, otros que tienen mayor cantidad, tal vez en 20, pero eso es potestativo de acuerdo al que no va a comprar. Sí, ha afectado, porque solo para el mes de marzo, según economistas y estudiados de la materia, decían que la canasta básica incrementó en 1.83%, en abril va con igual situación, y si se sumara esta posible alza en el precio de la harina también afectaría a este sector. Ya casi terminando, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para tratar de contrarrestar esta situación si se diera? Estamos esperando el anuncio, ¿verdad? Porque yo quiero recordarle al pueblo de Nicaragua que el Estado no regala harina. El Estado, a través de algunas empresas, se importa el trigo. Y los molinos, que los molinos son extranjeros, son los que procesan la harina, son los que comercializan y tienen la logística de entregar a nivel nacional. Ellos tienen, como se llama en estos momentos, que salir a decir el porqué de un incremento de la harina. Son ellos los llamados. Aquí yo creo que el Estado, ellos, tiene que decir el porqué de ese incremento. ¿En el 2018 hubo algún incremento de la harina? Tenemos siete años de tener el precio de la harina congelado. Ok. Sí, porque hay un convenio con la Federación Rusa de que nos estaba dando un trigo clase 3, que es multiuso, de buena calidad, ¿verdad? Un precio preferencial, me imagino yo. Tampoco, nunca nos han regalado. Tal vez, alguna vez vino a algunos quintales, ¿verdad? Para mostrarlo, pero aquí en Nicaragua nunca se ha regalado. Eso es cuento, una historia vieja que a nosotros nos donan trigo jamás, porque a nosotros nunca nos han regalado un saco de harina ni para hacer una muestra. Tampoco hay impuesto que a ustedes se les exhibe. Tampoco, no, la harina está exenta de impuesto, pero también es preocupante, ¿verdad? Y ya sabemos de que el pan extranjero, en el último reporte, el que viene de Costa Rica, 50% se cayó. No voy a decir el nombre para no darle raíz, pues. Sí. Pero eso significa que si se cayó la venta de pan extranjero, nosotros que lo vendimos eso, no lo hemos vendido. Ok. Entonces, hay una preocupación en el sector porque ha ido, ¿cómo se llama? La demanda de consumo ha ido bajando. La calidad, tenemos que hacernos una crítica constructiva, también la hemos ido bajando. Y la gente aquí quiere, bueno, bonito y barato. Bueno, yo creo que los consumidores también necesitan algo de calidad. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, de manera que antes de finalizar, de darse este incremento a la harina, sería el primero después de siete años. Después sería el primer incremento, así es. Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Y nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana. Pausa y ya volvemos. Acción 10 en la mañana. Gracias por ver el video.